¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palmex, el pronóstico del tiempo para la región. Pues viene la heladez con fuerza, se va a retentar la heladez en toda la región. ¿Por qué? Porque ya pasó el frente frío Chicam, ya llegó el domingo y detrás de él, pues viene la masa de aire frío que le da impulso, una masa de aire de origen polar entre Ártico y Continental, está mezclada, pero el caso es que va a ser muy fría y esta semana podría ser de las más frías de toda la temporada invernal, de hecho prácticamente toda la semana vamos a tener heladez, aunque por las tardes podría haber un poquito de calor, pero pues realmente se va a sentir, se va a sentir lo que sigue siendo hasta el momento el invierno. Entonces vamos a ver todos los detalles, muchísima heladez, hay que estar preparados sobre todo por las enfermedades respiratorias. Bueno, este es un análisis pronóstico de lo que va a ocurrir en el transcurso de la semana, después de que pasó el frente frío número 35 Chicam, pues ya saben que los frentes los impulsan masas de aire frío. Noten ustedes cómo pues el frente se va a mover todavía más al sur, hasta la parte media, incluso hasta la parte sur de Centroamérica y la configuración entre la baja presión asociada y el desbordamiento de aire polar sobre la región sureste de Estados Unidos va a hacer que siga bajando aire frío. Noten ustedes cómo va a ser una auténtica cascada de aire polar, la que va a estar bajando, la que va a estar penetrando sobre todo a la región del Golfo de México, sureste del país, península de Yucatán y los países de Centroamérica, donde también se espera que hayan descensos de temperaturas importantes. Entonces, esta situación que ustedes ven viendo desde el norte, noreste, pues van a estar metiendo este aire frío y eso va a favorecer de que las temperaturas bajen bastante, sobre todo por la noche y al amanecer. Además de que va a haber tiempo estable, es aire más frío, más seco y esto va a generar de que serían cielos parcialmente nublados, poca posibilidad de lluvias. Posiblemente llueva nada más en algunas zonas de Centroamérica porque todavía está la línea frontal. Aquí está la carta de pronóstico para mediados de semana. Realmente no van a haber muchos cambios. Voy a hacer la extensa masa de aire polar que va a estar cubriendo la región, ya modificándose gradualmente, pero está tan fría que va a tardar un poquito en modificarse térmicamente y por eso va a prevalecer prácticamente toda la semana por la noche y al amanecer la heladez. Aquí vemos el sistema frontal que estaría en la zona del sur de Centroamérica. Hay generado algunas lluvias, pero va a llegar la heladez hasta incluso la región media de Centroamérica. ¿Y qué esperamos respecto a los valores mínimos de temperatura? Recuerden que las temperaturas mínimas o las más frías se dan generalmente en la noche, a partir de la noche, en la madrugada y al amanecer. Es cuando ya no hay sol, empieza a haber un enfriamiento radiativo, se va el calorcito que puede haber habido en la tarde, sobre todo si está despejado y si no hay viento, esto hace que se sienta más frío. Entonces, esta situación va a venir todas las madrugadas, todas las mañanas, hay que estar atentos. Bueno, sobre todo hay que tomar precauciones por los niños, las personas de la tercera edad, porque las mañanas van a ser frías, con mucha heladez. Se esperan temperaturas mínimas que pudiesen descender a valores de entre 7 y 9 grados Celsius. De hecho, no se descarta que incluso se escapa hasta 6 grados, como pasó hace unas semanas en el sur del estado de Yucatán. Esta situación de heladez, temperaturas en un rango de entre 5 y 10 grados Celsius, estaría presentando particularmente en el centro sur de Yucatán, en algunas partes del oriente o norte del estado de Campeche, y en el occidente de Quintana Roo. En el resto de la región, alrededor de 10 grados Celsius. Incluso en la ciudad de Mérida podría amanecer alrededor de los 10 grados Celsius también en el transcurso de los próximos días. Así que se va a poner buena, se va a poner potente la heladez en el transcurso de esta semana. ¿Y qué esperamos? Ya llegando el fin de semana, pues ya poco a poco se va modificando la masa de aire, empieza a incrementarse las temperaturas máximas. Van a estar entre los 25 y 30 en el transcurso de estos días, y ya posiblemente superando los 30 grados Celsius para el fin de semana. Pero noten ustedes que va a haber un nuevo frente frío que va a llegar al West Point de México para el fin de semana. Y este frente frío podría llegar a la península entre sábado y domingo, pero debilitado. ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer es que simplemente va a generar un incremento de nublados, y si subió la temperatura un poco en la tarde, la va a volver a descender un poquito, va a refrescar, no va a generar efectos significativos. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia significativa de masas de aire, es el aire frío que va a estar modificándose, y viene a reforzar este otro frente frío. Entonces este frente no va a generar muchos efectos si es que llega de manera directa a la península, porque estaría muy debilitado, y pues ya veremos qué situación habrá. Lo que es un hecho es que hay que abrigarnos bien, sobre todo si vamos a estar por las noches o temprano a ir a trabajar, a ir a la escuela, porque las temperaturas van a estar bastante bajas, y la heladez va a estar apretando en el transcurso de la semana. Este reporte les deseo una excelencia. Agradecemos a nuestros patrocinadores Pinta con Confianza, Pinta con Berel, y Dinero Inmediato, tu aliado efectivo.